Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a analizar un chándal del PSG que me han mandado mis amigos de Kakagol, está brutal, si queréis conseguirlo quedados hasta el final del vídeo, ponedme que más cositas que véis ver por el canal y ahora sí que sí, empezamos. Bueno pues aquí estamos para analizar este chándal que me han mandado los amigos de Kakagol, está brutal, ya analizamos uno del Liverpool que os dejo por aquí y este la verdad es que es bastante similar, casi todos los chándal son parecidos, vemos un color principal que viste toda la parte frontal del chándal, también la parte de atrás que es el blanco, ya lo estáis viendo. Es cierto que es un blanco que se puede manchar un poco, a mí me ha llegado con algunas manchas así que vamos a tener cuidado, pero bueno vamos a empezar a analizarlo como digo a nivel estético, vemos este blanco de desendorado con el Air Jordan, también con el escudo, luego pasaremos a verlo un poquito más y lo que más me gusta del chándal y por lo que me lo he pillado es este morado, o sea este morado me flipa, me encanta también con la tira hasta en negro, en cuanto a template es parecido al de Liverpool, el color en este caso el otro día creo que era el rojo, pero la franja esta de lateral es igual, también el template que se viste en la manga es muy muy similar, y ya sabéis que los chándal tampoco tienen mucho misterio, pero sí que está muy bien, en cuanto a material, es cierto que es distinto al de Liverpool, es bastante más grueso y eso que es un chándal yo creo que para hacer deporte, sobre todo por la cremallera, por el cuello que tiene, luego tiene también, que nunca lo suelo decir en las mangas, creo que tiene sí para que metas el dedo, como para hacer deporte, pero es mucho más grueso que el de Liverpool, no se ciñe tanto al cuerpo, me estáis viendo los recursos, es una talla M y ahí lo estáis viendo, y por eso me ha sorprendido bastante, no sé si el original es así o no, aún así está bastante bien y yo estoy contento con la compra, la verdad es que a nivel estético se ve muy muy bonito y ahora vamos a pasar a analizarlo punto por punto. Y comenzamos con el escudo, lo cierto es que yo he pedido muchas veces en páginas chinas cosas del PSG y los escudos no terminan de estar bien, veis que no son circunferencias perfectas, esto ya lo vimos en otra camiseta que traje hace poco de otra página china, que os dejo ahora mismo la tarjetita, así que no os extrañéis si los escudos del PSG de páginas chinas no son 100% exactos, pero yo os digo una cosa, prácticamente no se nota, tienes que haber visto muchas camisetas para darte cuenta de esto y por el precio que es en comparación con el original, creo que con así merece la pena. Luego vemos el Air Jordan que sí que es cosido, que este sí que está bien hecho, en dorado queda muy muy bien y vemos la publicidad en negro de, pues la publicidad que tiene el All Alcor Life Limitless, madre mía mi inglés, y la vemos en negro y bueno pues sin más, tampoco tiene mucho más, luego la cremallera que está bastante de buena calidad, con este trocito aquí en este rectángulo en morado, no sé por qué va ahí, queda un poco raro, a mí no me termina de convencer la verdad, pero bueno, pues es así el chándal, o sea tampoco tiene mucho más, y luego ya sabéis que los chándalos en la parte de abajo no tienen nada, ni autenticidad, ni la tecnología que han usado, ni nada. Pasamos a las mangas, vemos las mangas como os digo, con estas ondas que ya vimos en el chándal del Liverpool, y esta tira en negro que le da un rollito a la camiseta, creo que en blanco hubiese quedado mejor, y luego la manga que sí que se va haciendo más ceñidita, ya sabéis, empiezan mucho más anchos, poco a poco se van cerrando para adaptarse más a la muñeca, y tiene también el huequito este para meter el dedo. En la manga izquierda la verdad es que sería repetirme, porque encontramos lo mismo exactamente, aquí sí que no hay paches, evidentemente ni hay nada, pero bueno, que aún así que es un chándal que me llama la atención por lo grueso que es, es que cada vez que lo toco lo veo grueso, ahora ya habéis visto cómo me queda puesto, ahora me lo pondré cuando enseñé el pantalón, y vosotros saqué vuestras conclusiones. Yo creo que este para el invierno queda bien, pero quizá para ponértelo un día de estos de primavera, da demasiado calor, lo probaré, y seguidme en mi Instagram porque por ahí os pondré mi opinión, y vamos a pasar a la parte de atrás que tampoco tiene mucho, porque se entera en blanco, como digo, viene con alguna mancha, y luego al lavarlo espero que no haya problemas, pero en cuanto a estético sí queda muy bien, el blanco y el morado quedan muy bien, vemos la parte de atrás, no tiene mucho más, el cuello que acaba, veíamos un cuello que suele ser los chándalos, redondito, con esta forma que suelen tener todos, y hasta aquí esta parte de adelante, vamos ahora con los pantalones. Bueno, pues vamos a ver los pantalones, unos pantalones normalitos, pantalones típicos de chándal chinos, no tienen mucho más, esto se estira bien, la goma está bien, los cordones y demás, luego la parte de adelante, vemos el Air Jordan en dorado, bien cosido, muy bien cosido, está bastante guay, y luego el escudito del PSG en dorado, que también, bueno, pues no son circunferencias perfectas, pero está bastante bien, no sé si lo podéis ver aquí en pantalla, o bueno, por los recursos supongo que lo podréis ver bien. Luego, como siempre, la cremallera bastante larga, ¿vale? O sea, bastante larga hasta abajo, un bolsillo también bastante profundo, esto también pasaba en el chándal del Liverpool y casi todos los que he comprado de páginas chinas, no tiene ningún problema con los chándal de cacao, ni con Dortmund, ni con Portugal, ni con ninguno, si tuviese algo, pues os lo diría. Y luego, como los otros chándal de Nike, la parte de abajo tiene esta tirita en morado, que es la que veíamos aquí en negro en las mangas, ¿vale? O sea, es el mismo juego, mola bastante, y luego el pantalón, pues, hasta abajo, sí que trae esta cremallera, pues, para que lo podréis meter y sacar fácilmente. Estos pantalones sí que no los noto tan gorditos, sí que los noto mucho más finos, más similares a los del Liverpool, pero esto ya, es verdad que puesto no es tan gordito, ¿vale? O sea, sí que es verdad que lo siento puesto mucho más fino, pero si lo tocáis sin ponerlo, sí que se nota un pelín más grueso. Aún así, este chándal, que yo lo usaría para hacer deporte, creo que es un chándal que os podéis poner de calle perfectamente. Lo mismo que los pantalones, yo me los pondré de vez en cuando, pues, no sé, para ir a las prácticas o a trabajar si algún día encuentro trabajo o algo así. Pero bueno, que estoy muy contento con la compra y que si queréis conseguirla, pues, quedaos que enseguida lo voy a explicar. Pero antes de ello, dejad un like, suscríbete, que todo esto es gracias a vosotros, gracias a vosotros llegan las marcas, así que seguid dando apoyo para que ellos vean que es interesante y que me siga mandando cositas y de vez en cuando podamos hacer algún sorteo. Si queréis comprar este chándal, tendréis que pagar unos 33 euros, ¿vale? Por Kaka Gold, como digo, os dejo por aquí, tanto WhatsApp como Instagram. También os cuento cómo funciona el tema del envío. Más o menos tarda de dos a cinco semanas. Es cierto que a mí me tardó, pues eso, cinco semanas de un mes, o sea, es un mes y una semana. Aunque con el tema del coronavirus y también con el tema del nuevo año chino, puede ser que tarde un poquito más el envío, así que no os preocupéis. Yo soy de España, a mí España me lo han enviado, pero no envían a todos los países. Así que, como digo, les preguntáis a ellos si a tu país envían o si no envían. El tema del envío es totalmente gratuito, está incluido los 33 euros. Y el tema del pago se suele hacer con PayPal, ¿vale? Pero no pagáis directamente desde la página, sino que una vez que habéis comprado, les habláis al WhatsApp o al Instagram, que os dejo por aquí, y ellos os van a decir cómo tenéis que hacer para pagar. Se paga con PayPal, creo que es bastante guay porque es bastante seguro. Y si no tenéis, pues bueno, lo siento chicos, pero es la forma que hay. Tampoco os cuesta mucho haceros el PayPal, ¿eh? Yo creo que no es complicado. Y si tenéis alguna pregunta que ellos puedan resolver, decidme, pero ya os digo que ellos sabrán más que yo y os podrán responder a todo lo que queráis. Muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí, muchísimas gracias a todos los que estáis dando un like, a todos los que os suscribís, a los que veis los vídeos, por ejemplo, con este channel del Liverpool que os estoy comentando, porque sois increíbles, porque gracias a vosotros llegan las marcas. Os quiero un montón. Espero que os paséis buena tarde, buen día, lo que sea. Y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.